Les presentamos las noticias del fin de semana Una bomba de la segunda guerra mundial provoca una gran explosión en Inglaterra La detonación inesperada de una bomba de la segunda guerra mundial que los artificieros trataban de desactivar en el oeste de Inglaterra provocó una enorme explosión que pudo oírse a varios kilómetros de distancia Informó la policía del condado de Nolford que no ha comunicado ningún herido Muertos y disturbios en enfrentamiento por conflicto Nahualá-Ixtahuacán Varias personas murieron y se registraron disturbios por un nuevo enfrentamiento entre pobladores de Nahualá y Santa Catarina-Ixtahuacán-Sololá por el conflicto territorial que existe Según autoridades al menos tres personas murieron Cuatro resultaron heridas y se registraron disturbios y quema de la casa de un alcalde Casi 23.000 muertos ha dejado terremoto de Turquía y Siria Los equipos de rescate siguen buscando supervivientes entre los escombros Dejados por el masivo terremoto que golpeó el lunes pasado a Siria y Turquía Uno de los más mortíferos de la región con casi 23.000 muertos La ayuda humanitaria empezó a llegar a Turquía por el acceso a Siria En guerra y con su régimen sancionado por la comunidad internacional es mucho más complicado Se registra un temblor de magnitud 4.3 sensible en el Pacífico Se registró un temblor de magnitud 4.3 cuyo epicentro fue en Escuintla y fue sensible en Departamento del Pacífico Según la información brindada por el Instituto Nacional de Sismología INSIBUME La Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres lleva a cabo monitoreos para establecer si se registraron daños o personas heridas Armas de fuego, droga y menores remitidos en allanamientos realizado por Dipanda Dos pistolas, un radiotransmisor, 750 bolsas con marihuana Y tres menores de 16 y 17 años presuntos integrantes de la Mara Salvatrucha Remitidos al juzgado respectivo Es el resultado de cuatro allanamientos que realizaron investigadores de la Dipanda Y el Ministerio Público en inmuebles ubicados en la zona 3 de Guatemala y zona 5 de Misco También se reporta la incautación de un cargador para arma de fuego Varios recipientes, colmillos y blister con cocaína y crack Para más información visita nuestra página IsabalenseTV.com Informó Tali Cruz para Isabalense TV y Radio Felo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!